Venía amiga, venía amigo, estamos en la bombonera, acaba de finalizar el partido entre Boca e Independiente del Valle Clasificación del conjunto Seneise 1 a 0 con el gol de Cavani en el primer tiempo Van saliendo los hinchas de los distintos sectores, felices, contentos, lógicamente por esta victoria Boca que terminó jugando los últimos 30 minutos y un poquito más con un hombre menos por la expulsión del juvenil Delgado Que tuvo una muy buena participación en el único tanto que derivó en la victoria del conjunto Seneise Que lo hizo Cavani luego de la confirmación del VAR Vamos a ver si podemos ir hablando con los hinchas que van saliendo como siempre Al grito de vamos Boca, a ver si algunos quieren hablar de a poquito Y maestro, ¿contento? Perfecto Perfecto, bien ahí va ¿Y contento? Muy contento la verdad ¿Quién te gustó hoy? Al vínculo ¡Vamos Boca! El negro ad víncula que se llevó los aplausos sobre el final durante todo el partido Siempre la entrega del perdón ad víncula ¡Vamos Boca! Ahí está, grito de como siempre del hincha de Boca Dale Boca a ver si podemos hablar con los hinchas Y amigo, ¿cómo lo viste hoy? Bien, contento, partido bastante chivo, el último se calentó un poco Creo que el árbitro estaba ahí medio inclinado para los otros Pero bueno, se pudo, se pudo, se pudo Ganó Boca con un gol de Cavani, ¿algo para decir del Uruguayo? No, siempre da lo mejor que puede, se nota en la cancha lo que hace Y la verdad estamos muy contentos con él y con el otro Uruguayo también, con Berentiel Así que 10 puntos, la verdad Será una anécdota lo de que Boca no pudo inscribir, pero la cara lo dieron los pibes Y la verdad que estuvieron a la altura, más allá de la expulsión de Delgado, ¿no? Más allá de todo, la verdad que en ningún momento se vio una fraqueza el equipo Así que también muy sólido en todos los aspectos, muy contento ¿La figura? Y Cavani, me quedó con Cavani, sí Gracias Listo ¿Y Maestro, contento? Buen partido, buen partido Aguantamos, aguantando atrás ¿Quién le gustó? No, el negro al vínculo, el único El único que puso gana Algo para decir de Cavani, que viene cumpliendo con goles, otra vez contra la victoria Bien, bien, pero no hay alguien que piense que cambie la jugada Boca es siempre lo mismo Si no está Zedón, que es un tipo que piensa No hay alguien que cree el juego ¿Y algo para decir de los pibes que dieron la cara en esta llave? No, los pibes son una barbaridad, los pibes Son dos chiquitos así, que creo que pueden ser mis nietos Y lo que pusieron esos pibes es increíble, ¿verdad? Es para sacarse el sombrero con esos pibes Muchas gracias, cuidado No, por nada Gracias Bueno, van retirándose los hinchas después de esta gran victoria Y... Duro, duro, contento, duro Se clasificó que era el objetivo Nada, bueno, ahora seguir mejorando, qué sé yo Hay que entender también que falta medio campo El árbitro fue un desastre Yo no sé, la roja que vieron ustedes La verdad que donde se vio no es para una roja Hay que verla de vuelta, pero nada Cavani un poco solo No, pusieron todo La verdad que a los pibes no se les puede decir nada Ya lo hicieron antes, en ocasiones donde quedó el equipo diezmado Y fueron los pibes, pusieron la cara y lo sacaron adelante Nada, qué sé yo Cavani tampoco solo Corrió como si tuviera ese 20 años Pero la verdad que hay que acompañarlo un poco más Pero impecable, no, bien La verdad no hay que decir Ahora esperamos mejorar Que encuentre el equipo de una buena vez Y que despegue esto Y que incluyan a los refuerzos, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, tiene que ensamblar todo Que no es cosa fácil Que entre los chicos, los grandes, los de experiencia Tener que hacer un... Algo tiene que hacer ¿Quién fue la figura? No, el arbitraje fue un desastre Todas las chiquitas para ellos No se entendía que cobraba A Cavani le hicieron dos claras Tampoco las cobró La roja no se entendió De donde lo vimos, la verdad que no vimos roja Pero nada, nada, qué sé yo ¿La figura del equipo? Cavani, a mí me gustó Cavani Advíncula estuvo bien Saralé estuvo muy bien Nos armaron bien Comprometieron un poco Corrieron, metieron Pero bueno, nada Hay que seguir para adelante Increíble la felicidad, ¿no? El hincha de Boca Y se esperaba Después de mucho tiempo Sin estar acá Y de repente de venir Clasificar Un equipo duro No te regalaron nada Me metieron hasta el final Porque bueno Ellos también vinieron a buscar su negocio Y bueno Como vinieron se van A festejar A festejar Gracias, gracias Bueno, a ver Y feliz Bueno, vení amigo Y contento, feliz Contame, ¿cómo estás? Feliz Por suerte le pudimos ganar Y un mensajito para el 10 Independiente del Valle Andá, te parió 10 Y acá está otra cosa Enojado Venga, vengan los dos Vengan los dos Vení, vení ¿Cómo te llamás? Martina ¿Y gritaste el gol de Cavani? Sí ¿Cómo lo viste a Boca hoy? Y jugó bien ¿Sí? ¿Quién fue la figura? ¿Cómo? La figura A Víncula A Víncula ¿Con quién venís? Con él ¿Quién es? Mi abuelo Se me va a vivir a España A España Mi último partido de Boca Y con victoria ¿Cómo es traer a la nieta A vivir esta locura De lo que es Boca? Sí, no Impresionante Impresionante Lo de Boca Lo más grande que hay ¿Quién te gustó en el equipo hoy? A Víncula A festejar A festejar ¡Avante Boca! Bueno A ver Van saliendo los hinchas Y amigo ¿Contento? Sí ¿Quién te gustó en Boca hoy? No sé Cavani Cavani Y el chiquito Romero ¿Romero? ¿Vos cómo lo viste a Boca? Bien ¿Quién fue el que más te gustó? Cavani por el gol Y por qué lo ganó Boca hoy ¿Por qué lo ganó Boca hoy? Por qué lo ganó Boca hoy? Gracias Por qué lo ganó Boca hoy Muchas gracias Bueno Siguen saliendo los hinchas Después está Victoria Clasificación a los octavos de final ¡Oh, te cobleado! Está en Córdoba presente Clasificación a los octavos de final De la Copa Sudamericana Donde ya espera Cruzeiro Donde Boca hizo lo que tenía que hacer Por eso la gente se va gritando Por eso la gente se va muy contenta Algunos que no quieren hablar se entiende Y a ver amigo, vení Y feliz, contento, escribime ¿Cómo estás? Sí, contento, contento Ganamos Hay que ganar y clasificamos Punto Eso es lo más importante de todo ¿Por qué lo ganó Boca hoy? Porque tuvo actitud Tuvo huevos ¿Qué es lo que queremos los bosteros? Que ponga huevos, nada más ¿A quién? Para vos, ¿quién fue la figura? Y Navarro Montoya Escuchame Algo para decir de los pibes Que vieron la cara en esta situación Donde no se pudo escribir a los refuerzos ¿Alguno que te haya gustado? Sí, Cavani la verdad me encantó Y bueno, yo tendría que haber jugado ahí de dos A poner un poquito más Pero me gustó La actitud me encantó Muchas gracias Y no, a vos Gracias Bueno, siguen saliendo los hinchas A ver, ¿y cómo? ¿Quién te gustó hoy? El pibe nuevo Delgado El que se fue expulsado Sí Buena jugada en el gol, ¿o no? ¿Qué? Sí Buena jugada en el gol Muchas gracias Bueno, quedamos en el medio Y van saliendo los hinchas Cantando felices, lógicamente Y maestro, ¿cómo lo vio a Boca? ¿Cómo lo vio? La verdad, estoy súper contento Porque hoy es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Muchas gracias Y la verdad que jugó Boca con mucho huevo La verdad que pusimos todo Y merecíamos ganar Realmente advícula una cosa impresionante Medio campo Y después, fue importante Después de la expulsión ¿Y vos? Que bueno, se hizo un partido diferente, ¿no? Pero la verdad que se jugó muy bien ¿Por qué lo ganó Boca hoy? Y yo creo que por jerarquía Por haber jugado en la cancha de Boca Y porque tiene jugadores de clase De elite Como Cavani, que fue un golazo Después se tuvo que ir al bar Pero fue un golazo Realmente fue un golazo Bueno, a festejar y que termine su cumpleaños Gracias, sí Chao, que termine su cumpleaños Bueno, siguen saliendo los hinchas Muy felices, contentos Por esta victoria de Boca Y, Punio Contento, feliz, ¿cómo estás? Re, vamos Boca ¿Por qué lo ganó Boca hoy? Y, a ver Fue clave el gol de Cavani Después tuvo algunas que no pudo meter Pero bueno Se jugó y se ganó ¿Quién fue la figura? Vení, vení ¿Quién fue la figura del equipo? Blanco ¿Blanco te gustó? Blanco me gustó mucho Jugó muy bien Para ir por izquierda Y nada, muy bien ¿Viniste por primera vez a la bombonera? Por primera vez Hermoso Sentimiento hermoso Sí Es tremendo Me quisiera volver Pero bueno Vamos a tratar Aguante Boca Muchachos Aguante Boca Las gallinas son todas putas Aguante Boca De Mar del Plata Primera vez en la bombonera Ganó Boca No puede pedir nada más Nah Hermoso Vamos mierda Ahí está Buen regreso Bueno También la gente de Mar del Plata Los hinchas de Boca Que van saliendo De a poco Vení, enano Vení, vení ¿Cómo lo viste hoy? Bien Bien ¿Quién te gustó en el equipo? Eh Marientiel 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 Siempre le van a casa a Marientiel Bueno ¿Contento porque clasificó? ¿Eh? ¿Contento porque clasificó? Sí Bueno, anda a fetejar Gracias Bueno Bueno Van saliendo los hinchas ¿Cuándo no sale el campeón? ¿Cómo lo viste a Boca hoy? Hola ¿Qué? ¿Cómo lo viste a Boca hoy? Y Ganamos, ganamos, ganamos Bueno Vamos Boquita Gané ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boquita! Gané ¡Vamos Boca! ¿Por qué lo ganó Boca hoy? Y lo ganó porque hoy tuvo mucho Hay mucha actitud Y los pibes jugaron para abajo ¿A quién destacas? ¿A quién? ¿A quién destaca? ¿A quién fue la figura? Para mí A Vincula y Cavani A Vincula y Cavani A Vincula y Cavani Y de los pibes Te pusieron la cara en esta situación Donde estuvieron que jugar Y los pibes estuvieron muy bien los dos La verdad que Estuvo bien el El pibe delgado Lástima que se fue expulsado, ¿no? ¿Eh? Lástima que se fue expulsado, digo Y bueno, pero lo expulsa mal para mí Va, que eso Yo en la cancha Me pareció que lo expulsa mal Bueno, pero hoy Feliz y contento porque ganó Boca Sí, olvidate Olvidate Para mí Para mí Yo lo vine diciendo Era el partido más importante del año ¿Por qué el partido más importante del año? Porque Boca superando esta instancia Puede anotar los cuatro refuerzos Recupera algún lesionado Y a lo mejor hasta vuelven Los jugadores de la selección Entonces Igual Muchas gracias Y vamos Boca 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 Un gol Pero sí Hizo otro jugador ¿A quién le querés mandar un saludo? Ah, le quiero mandar un saludo Un saludo a... ¿A quién? Bueno ¿Con quién venís? ¿Con vos? ¿Y cómo? ¿Cómo lo viste acá hoy? Hermoso, hermoso El segundo tiempo es dificilísimo Hoy el negro y Paul No le digo Paul Le digo Paul ahora No Por la expulsión 30 minutos No, costó Costó difícil Para mí era para amarilla Pero Ya está Aguantamos Ganamos Ya está ¿Por qué lo ganó Boca hoy? Por huevo Hoy fue todo huevo Viralo al negro La figura del partido Sí, el negro El negro El negro Muchas gracias Buen regreso Y Sí, obvio Sí Bueno Bueno Cuando jugamos con Vélez También ganamos 1 a 0 Pero Nos toca contra Cruzeiro Sí, pero Pero con Cruzeiro Bueno, ya habíamos jugado Con Cruzeiro Muchas gracias, amigo Nos vemos Buen regreso Gracias Bueno Y ¿Cómo te llamás? Boca Boca ¿Cómo te llamás? Simón ¿Cómo lo viste a Boca? Muy bien ¿Feliz porque ganó? Sí ¿Quién fue la figura del equipo? Polo, Víncula Ahí está Muchas gracias Buen regreso Nos vemos Bueno Vamos Acomodándonos de vuelta Vení, amigo ¿Y cómo lo viste a Boca? Bien La verdad que se ganó con huevo A lo Boca Hermoso ¿Quién fue la figura del equipo? Y Cabani Muy querido también Lucito Víncula Vigilante Liodistas de mierda Hablen mal de Boca Ahora, hijos de puta Y te rigen La concha de su madre Es bien Que nos chupe bien la pija Entonces Aguante Boca, viejo Ahí está Muchas gracias Bueno Nos vemos, papá Bueno Vení ¿Cómo te llamás? Samuel ¿Contento? Sí ¿Por qué lo ganó Boca hoy? Sí, porque le dimbo con todo Ahí está ¿Urritaste mucho gol de Cabani? ¿Eh? Sí, obvio River River Gaginero Y siempre muere Gente Cerramos En esta nueva reacción Con los hinchas de Boca Que se vean felices Contentos Por la victoria 1 a 0 Frente Independiente del Valle Y la clasificación A los octavos de final De la Copa Sudamericana Como siempre les digo Suscríbanse Suscríbanse al canal Dejen su me gusta Su comentario Chau, gracias Saluda ¡Aleza! 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 ¡Aleza!